Cómo me duele el mirarte, mirar que volví, el por fin eres tú Porque sé bien que mañana o pasado de nuevo me iré sin tu luz Ríes, tu voz me lastima, yo que me moría queriéndote oír Hoy que te logro escuchar, solo puedo pensar en que voy a partir Ciego viajo y busco mi camino, es largarme mi destino y cuando llego a algún lugar Tengo que volver, trato de escapar hacia el sitio que dejé A recuperar lo que abandoné y alejarme otra vez Si yo me voy, se va conmigo siempre el terror Estar perdido, brújula tu piel, faro de mi andar, dime qué sendero recorrer Si yo me voy, era contigo esto que soy Que nada es mío, dame una señal para regresar Y ya no marcharme nunca más Toco tu mano y me quema, soñaba en mi espera un encuentro feliz Más el abrir y cerrar de tu puerta es igual al de mi cicatriz Eres tú mi rosa de los vientos que me guían los momentos que no sé ni dónde estoy Mi estrella polar, dime por favor, dónde puedo descansar Y quedarme ahí, bajo tu calor, cerca y dejarte huir Si yo me voy, se va conmigo siempre el terror De estar perdido, brújula tu piel, faro de mi andar, dime qué sendero recorrer Si yo me voy, queda contigo esto que soy Que nada es mío, dame una señal para regresar Y ya no marcharme nunca más No te quiero herir, no lo sé explicar Pero es tarde y ya me debo ir No te quiero herir, no lo sé explicar No te quiero herir, no lo sé explicar No te quiero herir, no lo sé explicar